Vamos a jugar tres minutos más, Andy. Bueno, y córner para Nacional, por la derecha, Unión de Tribuna, José María Delgado y Abdón Porte. Sus gente se levanta, está esperanzada con la chance de concretar y dar el masazo. No solo en números, también emocional para el cierre del primer tiempo. Para irse a los vestuarios, aquí en la blanqueada en ventaja. Hay córner por la derecha, está Franco Fagundes, también cerca para la zurda Cándido. Dos de Peñarol para evitar la jugada rápida. Se va ahora Camilo Cándido, le va a pegar Franco Fagundes. Derechazo que va arriba al corazón del área. Gol, la borda, gol, 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 de Nacional la borda, gol de Nacional la borda, libre en serio. Libre en serio, la bordó al área arriba, la puso contra el pote izquierdo Dawson solo, miró. El bolso en ventaja, la saca en los números y también en lo emocional. Se va cerrando el primer tiempo arriba en su casa. Dominaba, dominaba, dominaba y ahora tiene la ventaja. La borda lo hizo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La verdad que la borda hoy se aburrió de ganar. Le ganó prácticamente todos los manos a manos que fue a jugar por arriba contra Viatri. Y todavía para ponerle la frutilla a la torta, se fue arriba y ganó por primera vez en una pelota aérea de Nacional. Ganó por primera vez para poner el gol que le da la ventaja. Un chumbazo de cabeza sacó la borda, hizo gritar a todos en el gran parque central. Lo abrazaron todos los compañeros. Flor de abrazo de oso le dio. Luis Suárez lo gritó con todo. Pablo, repeto. Los jugadores de Peñarol que protestan algo a Matonte. Matonte que ahora va a hablar con Rojet. ¿Qué pasó acá? Por lo pronto y por ahora, gana Nacional 1 a 0. ¿Y la hora, Santi? Polvo de ladrillo. Ah, qué bien. Color azul y color rojo. Sí, estaba rojo en principio, después quedó azul hace rato la pelota. Nacional en tres cuartos por la derecha. Tiene un lateral ahora. Se dirige a hacerlo sin tanto apuro el Pumita Rodríguez. Es que el fútbol uruguayo es así, es maravilloso. Tiene pelotas que cambia de color. Qué lindo. Ah, está preparando un par de cambios, Ramos, eh. Ya vamos a ver quién se viene. En Peñarol, lateral de Nacional, la busca Suárez de frente. Suárez, zurdazo de Suárez. Ah, qué golazo hiciste, hermano. ¡Gol! ¡Gol! Golazo del hombre. Golazo de Nacional, Luis Alberto Suárez. ¿Cuánto lo soñaron? Qué zurdazo metió. Dawson le hizo una bicheta maravillosa. Bajó la bocha. Subió por los cielos de la blanqueada. Y otra vez abajo. Al ángulo derecho. Qué golea metió el hombre. Gana Nacional. Mazazo del partido. Luis Luis. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Usted desmoraliza, ¿no? Porque Peñarol había salido un poquito más arriba. Porque a diferencia del primer tiempo, a los cuatro minutos había tenido un remate al arco. Que no había tenido prácticamente en todo el partido. Que se le atajó muy cómodo. Rolleta, Kevin Mendes. Pero fue un remate al arco. Este la agarró de afuera. La bestia esta. Creo que la agarra de aire. De furda. Y la clava contra el ángulo izquierdo del arquero Dawson. Tedes Morales. ¡Pumba! Chumbazo de Luis Suárez. Tercer gol en el torneo. Clausura. Se emociona su familia en el palco. Se llena la boca de gol Luis Suárez. Sonrisa de pistolero. Gana Nacional. ¡Pumba! Bueno, va jugando ahora Peñarol. Buscando ensayar la transición ofensiva con Lozano. Abrió por la izquierda para Mendes. Puede quedar mano a mano con el pumito por la izquierda. Ahí viene Kevin Mendes encarando. Mira hacia el medio. Levanta al centro. Coelho. Esparomita saca la pelota contra un costado. A presionarlo. Mendes al pumita Rodríguez que sale bien. Levanta la pelota de Zurda. Se la regala a Cristóforo. Tres cuartos de cancha. Domina Sebastián con el pecho. Mira hacia los costados. Va a habilitar. Va a jugar contra un costado. Bien abierto Mendes. Falta. Ley de ventaja. Mendes al vértice izquierdo para Ramos. Está en el área. La tira al medio. Mentancur puede girar. Toca atrás para Lozano. Busca el claro para pegar al arco. Engancha en la frontal del área. No tiene espacio. Tocó el remate de Mendes al arco. Gol. De Peñarol. Kevin Mendes. Qué bien la puso. Contra el posto izquierdo. Pelota pegó en el palo y entró. Descuenta Peñarol ahora. 61 minutos de partido. O sea uno ganó el gol. Qué bien la... Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Que la piló muy bien Lozano, ¿no? Para encontrar el punto para Mendes. Que ahí en ese lugar tiene un remate muy peligroso. No fue muy fuerte, pero fue tan bien colocado que pegó en el palo y terminó entrando para darle vida a este Peñarol. Que aprovechó el bajón de Nacional después del gol de Suárez. Que se quedó como distraído en el partido. Bueno. Y en lo deportivo destacar que en el festejo Kevin Mendes fue a buscar rápidamente la pelota para que se reanube el partido. Afuera, los hechos lamentables, lo que está sucediendo. Es momento de que intervenga la republicana en este momento. Allí donde están las carones, los hinchas de Peñarol. Una mengala para la cancha, piedras. El árbitro tendría que haber parado el partido hace rato. No sé si es que no le avisaron o qué, o quién maneja eso. Ahí el Vila está pidiendo perdonar, Juansa. Es que el partido no puede seguir en estas condiciones. Está la republicana para entrar en la hinchada de Peñarol. La gallina paseándose entre los brazos. Y cae de todo a la cancha. No, te decía que ahora el línea le pidió a los jugadores de Peñarol que se vinieran hacia la mitad de la cancha para no estar atrás de quienes están tirando la bengala. Va a Nacional ahora con Fagundes, tiró para Suárez, Suárez para Carvallo de frente. Qué linda jugada, Justito da Silveira, corta, no la puede sacar. Le queda tres a Stein, el área. Viene tres a Cándido, le puede pegar, enganchó, tiró. ¡Gol! 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 De Nacional Camilo Camilo, de Cándido nada, de Ingenuo nada en el área. Después del entrevero apareció, controló y con la menos hábil, que no significa inhábil. La cambió de palo, pierna derecha contra el poste sudor, así. Nacional saca la ventaja doble, está ganando tres a uno, setenta y cinco de juego en la blanqueada, setenta y cinco en el parque y otra vez Cándido, otra vez en un clásico, otra vez en el parque. ¡Cándido! Nacional tres, Peñarol uno. Trece a cero. Son los hinchas. Increíble la pelota que ganaron adentro del área, lo que peleó Treza para llegar después de una preciosa combinación en la que participaron dos o tres jugadores de Nacional, que la dejan regalada para que Cándido finalmente dé derecha, si no me equivoco, y contra el palo izquierdo, termina poniendo el gol de Nacional. Increíble la pelota que le dejaron y el gol que termina siendo Cándido. Gana Nacional que se había quedado en el partido. Y estalló el gran parque central, el Queque Almeida que se mandó del banco de suplentes a abrazarse con Rojet, Martín Rodríguez que también se metió a la mitad de la cancha, todos a abrazar a Camilo Cándido, Matonte diciéndole, vayan a festejar para allá, para allá, porque estaban celebrando el gol ahí contra Latino García y ahora se vuelve a picar el partido por una falta sobre un futbolista de Nacional, se arma otro tumulto, está intenso y se pone espeso esto. Tremenda plancha me pareció que hubo, no sé, el Nico nos puede ayudar con las imágenes, pero a mí me parece que ahí en la salida, no sé quién de Peñarol, le mete una tremenda plancha a un jugador de Nacional. Diego Zavala, Nacional. Juega Cristóforo que se sacó la mascarilla, tocó un corto para Lozano, carril central, tres cuartos de cancha, gira ante la marca de Carvallo, viene Lozano, mira para la izquierda, tocan corto. Y ahí está recibiendo pierna cambiada a Rossi, le pasa por afuera Bonifaci, insiste Rossi, Rossi para Lozano, control orientado, lo leyó Carvallo, bárbaro, se lleva la pelota por la derecha, cruza el medio campo, se frena, temporiza, aguanta, cambia de frente, de derecha, izquierda, genial para Suárez, arriba de Silveira, Ander, busca sacar contra un costado, dividida con Castro, gana de Silveira, le hace clara, falta Castro, lo agarró del cohote, tiro libre para Nacional por la izquierda. Y le piden que se calme a Charlie Lozano que está amonestado y que le fue fuerte después a un jugador de Peñarol. El enojo es con Agustín da Silveira, con el juvenil de Peñarol, con el zaguero, lleva la amarilla ahí, intentó como agarrarlo, tirarlo al piso, a Alex Castro, al colombiano, amonestado por eso. El recorte de 80 millones de dólares en educación es un gol en contra que no se ajusta en el futuro. FENAPES, con lo que sale una cerveza en Qatar, este equipo se refuerza por tres años, el Mundial se disfruta mejor acá, tomando Pilsen, al mejor precio. Tiro libre ahora para Nacional, lo hace el Torito, Rodríguez por la izquierda, tenemos en este momento 98, toca Suárez rápido a Carvallo, Carvallo a Castro, corre por la izquierda, busca evitarle saque de arco, lo logra, al piso con todo Guirrigaray, ahí lateral, por la izquierda, en ataque, lo va a hacer Lozano sin apuro para el bolso. No tenga dudas, es lo mejor para pintar su casa, automaquinaria, está en a todo color pinturas, Montevideo, Maldonado y Minas, sumada al mejor equipo docente, inscribite en el Colegio Liceo San José de la Providencia y descubrí tu mundo, en Belvedere, colegiosanjosé.edu.uy. Lateral que hace Leandro Lozano, por el medio está Suárez para recibir, va la pelota para el salteño, Suárez otra vez para Lozano, va hasta el fondo, levanta el centro, pelota que rebota aquí, aquí Regaray, córner, córner de Nacional ahora por la izquierda. Yo no sé cómo se sigue jugando, en la tribuna hay un muchacho agarrándose los testículos, parado en lo más alto del alambrado y sosteniendo la gallina, y el partido sigue como si nada, se sigue agarrándose los testículos, literalmente. El Casmu que queremos es posible este 29 de septiembre, votar agrupación El Casmu que queremos. Córner de Nacional por la izquierda, le pega Zavara de pierna derecha, al primer palo cayeron varios en el área, Dawson casi se mete olímpico, Suárez está tirado ahora, va a sacar rápidamente Kevin Dawson, le va a pegar a la pelota el guardameta coloniense, que hizo hacerlo rápido, analizó, no hay nada, sale por debajo, tal como se lo marca Leonardo Ramos desde el banco, toca el Rack a la izquierda con Facundo Bonifazi, tenemos 99 y moneda, no queda nada, son 101 por 11 de descuento, está Lozano Bryan, tocando la pelota atrás, vertical para Cristóforo, círculo central, la pide al pie Lozano, ahí está Lozano, lo presiona, arriba Francisco Ginela, otra vez Lozano al costado, Rack abierto por la izquierda, levanta la pelota en dirección de Rossi, lo acompaña Bonifazi, mano de Rossi, dice que no matonte, Rossi levanta para Ventancur, arriba anticipa, bien de cabeza la borda, como en toda la tarde, segunda pelota de Sebastián Cristóforo, abrió a la izquierda, busca pasar Bonifazi, pierde, bien plantado el pumita, larga pelota para Suárez, arriba contra Silveira, lucha Suárez, pierde Suárez, es de Agustín de Silveira, por abajo vertical, para el vaquito centralizado, por el eje de campo, levanta la pelota buscando la Ventancur, arriba, la borda, la borda, la borda, segunda, Ventancur le pega al arco, el arquero, en bolsa bien, parado en el medio del arco, se viene la catarsis y solo lo vas a vivir en DirecTV, DirecTV Go, llamás ya al 0800 1839, y suscribite desde 1190 pesos mensuales, sabías que en Supermatch ya podés apostar, hasta qué fase llegará Uruguay en el Mundial de Qatar, Uruguay, esta y otras opciones en Supermatch, el lado fácil del deporte. La Silveira sale por el medio, queda bollando en la mitad de la cancha, Sandy, perdoná, si no te va a 3-1 el partido, y el VAR no cobraba el penal sobre Suárez, que acaban de repetir, era un escándalo. No, no, es que sí quería ir en el penal, se lo lleva puesto. Lozano, viene Ginela de frente al arco, la abrió para la derecha, y lo tiene, Castro tiró, pasó contra el poste derecho, y Suárez levanta los dos brazos, diciendo del otro lado, ¿qué estás haciendo? ¿qué hiciste? Arco de Peñarol, segundo finales. Y un apunte nomás, ¿no? Ahora ya tienen paradito al que el hincha de Peñarol, que está ahí al lado de la gallina, inflable en la tribuna, la republicana ahora se para debajo de él, no sé si es que la van a tirar o qué. Terminó el partido, ganó Nacional, ganó el clásico en su casa, quien la blanqueaba, 3 a 1, sobre Peñarol, los suplentes a la cancha, todos festejan, noche roja, tarde roja, digo, blanca y azul, ganó Nacional, 3 a 1, con Suárez incluido. Esto fue el relato de Santi Castro, 3 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Querés tener una cuenta en Itaú y que sea totalmente gratis? Abrir cuenta Pocket, colmillas de regalo y 100% online. Erracor te descuenta arriba en los productos Carcher solo hasta el 15 de septiembre, más un 10% descuento extra con OCA. Erracor, un amigo de fierro. El profe Piñerúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Rodeado por una cantidad de irregularidades que se produjeron en la hinchada de Peñarol, Nacional se llevó una victoria contundente en el tanteador y contundente en el fútbol. Más allá de que el partido después en el segundo tiempo sobre el final se desfiguró totalmente, pero tuvo momentos muy buenos Nacional que justifican claramente esta derrota de 3 a 1. La Vuelta La Vuelta Locura y fiesta en tres colores en la blanqueada celebran los hinchas de Nacional los jugadores se abrazan en la mitad de la cancha se ponen a saltar cantan con los hinchas cada día te quiero más Luis Suárez saludó uno por uno a los jugadores de Peñarol y ahora también se suma a los festejos junto a los hinchas ole 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 y la vuelta de Peñarol con los saludos hablaba ayer saludando a cada uno de los jugadores de Peñarol que fueron a saludar a los hinchas que vinieron hasta las carones ya se metieron todos los jugadores a los vestuarios se van a ir directamente a los aromos los hinchas de Peñarol que poco a poco también se empiezan a retirar de aquí del gran parque central Vsur es el sponsor del ahorro el equipo que te lleva los mejores precios todos los días consulta los productos destacados este mes en vsur.com.uy con Red Pagos mi dinero Qatar está más cerca podes ganar televisores y camisetas participas con cada movimiento que hagas en Red Pagos registrate en ganar está más cerca .com.uy el equipo de 13 a 0 elige el toque de calidad un caño un sombrero una rabona y hasta una tapada una jugada colectiva una definición y por qué no hasta una bandera en alto marcando un offside elijan ustedes el gol de Suárez el gol de Suárez es demasiado fuerte y determinante como para no yo soy de los que les gusta yo estoy de la escuela de Nico que les gusta poner otro tipo de jugadas agregarle algo más pero hoy es tan gol y tan importante y tan simbólico que es no hay dudas o sea es el broche de oro de la tarde nacional el gol que además es un golazo y que es el gol que termina de quebrar el partido más allá de que Peñaló después intenta reaccionar es el gol que dice bueno está nacional va a ganar acá está se acabó yo estoy de acuerdo si es el toque de calidad no hay duda que fue el gol de hoy el de Suárez comparto plenamente que fue el gol de la tarde con el gol de la tarde bueno está con el gol de la tarde Gracias.